Hola Skinners, ¿cómo están? Mi nombre es Jimena Ramaya, bienvenidas y bienvenidos a otro de mis videos. El día de hoy vamos a hablar sobre el ácido salicílico. Ya saben que me gusta grabarles este tipo de video como de un solo activo. Para de ese activo platicarles sus propiedades, sus beneficios, sus indicaciones, sus contraindicaciones y finalmente darles mi top 3 de productos con ácido salicílico. Antes de empezar no olviden suscribirse, darle like a este video y activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando suba un nuevo video que son todos los miércoles. Y ahora sí, vamos a conocer más sobre este ácido salicílico. Es un beta hidroxiácido que ya lo habíamos visto anteriormente en mi video de los tipos de exfoliantes. ¿Qué lo que va a hacer es exfoliar la piel? Es un agente queratolítico que ayuda a disminuir brotes de acné, ayuda a liberar los poros para que no se tamponen y se generen las espinillas, los puntos negros, los puntitos blancos. Ayuda también a disminuir la bacteria del acné y ayuda además a regular la secreción sebácea de la piel. Es decir, no nada más calma las espinillas y seca los granitos, sino también ayuda a que desde adentro no se esté propagando tanta secreción sebácea. Además, algo que me parece increíble del ácido salicílico es que es liposoluble. Es decir, es una molécula que está dividida, lo cual la hace mucho más permeable para la piel. Y además, como es a base de aceite, se penetra súper bien en los poros de la piel. Entonces, de verdad, hace una acción de adentro hacia afuera. Este ácido salicílico está indicado para las pieles sensibles, las pieles con dermatitis y las pieles grasosas y acnéicas. Por ejemplo, les cae muy bien a las personas que tienen tipo de piel con enfermedad de psoriasis y de dermatitis seborreica. Este ácido salicílico lo que va a hacer es que esas escamas que se les llegan a salir a este tipo de piel por su tipo de dermatitis, las va a ir tirando y además para la dermatitis seborreica, que justamente su origen es por un exceso de sebo, que ese sebo se vuelve un escama en la piel, le viene súper bien porque hace sus dos funciones. Regula la secreción sebácea y acelera el proceso de descamación para que no se le hagan esas láminas como si fuera una especie de caspa. El ácido salicílico puede venir en muchas presentaciones como shampoos, limpiadores para la piel, cremas, serums, sueros, también losiones de peeling o como tratamiento de noches. Y una forma de mantener limpia nuestra piel es usando productos con ácido salicílico. Si tú eres una piel mixta, una piel grasa, una piel acnéica, un limpiador a base de ácido salicílico es lo mejor que te puedes poner porque esto va a hacer que tus poros se limpien y se cierran y entonces la piel se ve mucho más linda, mucho más saludable, mucho más limpia. ¿Cuántas veces debemos de aplicarnos el ácido salicílico en la semana o en nuestro día a día? Ustedes han de decir, bueno, si es tan bueno, me lo voy a poner diario. Y no, 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 Skinner, no está bien ponérselo diariamente. Lo que debemos hacer es regular nuestra aplicación de ácido salicílico. Es decir, si tienes una piel seca, este activo no te lo recomiendo tanto a menos de que estés pasando por un problemita de acné, que tengas los poros muy abiertos, que te salgan muchos puntos negros, ok, lo puedes usar. Pero ¿de qué manera lo usarías si tú eres piel seca? Solamente en las áreas donde tienes el problema de puntitos negros. Porque si se limpian toda la cara y se pones en este suero de ácido salicílico y este shampoo de ácido salicílico, se les va a irritar la piel, se van a descarapelar muy posiblemente, van a estar enrojecidos, van a estar sensibles. Ahora, ¿qué pasa si eres piel grasa? Tú sí te puedes limpiar diariamente con tu shampoo de ácido salicílico, con tu jabón de ácido salicílico, pero tienes que contrarrestar. Si te limpiaste con un shampoo de ácido salicílico y después te pusiste un tónico astringente y secante, después ponte una crema más hidratante, más nutritiva, no que te seque tanto, que tu protector solar sea también de una consistencia un poco más en crema que en gel, etc. Tienen que ir compensando de acuerdo a su tipo de piel. Si eres una piel acnéica, ahí sí te recomiendo que te apegues a lo que tu dermatólogo te diga, a tu cosmetólogo te diga o el profesional de la salud que te esté tratando, para que no llegues a tener problemas de una sobreaplicación de ácido salicílico y que te salga contraproducente. Una buena forma de empezar a aplicar el ácido salicílico es haciéndolo tres veces por semana, ya sea en la presentación que ustedes quieran, si nunca lo han usado, incorpórenlo a su rutina poco a poco. Si ven que su piel reacciona bien, que sí la sintieron un poquito seca, pero todo está perfecto, no se descamaron, no se irritaron, pueden incorporarla otro día más. Si están viendo que tienen muchas espinillitas, su piel es gruesa, resistente y que lo están usando diario y no les pasa nada, también está bien. Acuérdense que la piel es mucho de ver qué es lo que está pidiéndote. Independientemente el tipo de piel que seas, siempre se tiene que aplicar de noche o enjuagarlo, porque es un ácido fotosensible, es decir, si sales con él al sol, te puede pigmentar o te puede hacer una irritación en la piel. Entonces, evítalo a toda costa de día y evita combinarlo con algunos otros activos, activos también que son secantes, que hacen la misma acción que el salicílico o que son queratolíticos o que son exfoliantes o renovadores celulares, tales como el retinol y el ácido glicólico. Todavía hay que tener mucho más cuidado con el retinol porque ese también tiene unas características muy parecidas al ácido salicílico. Entonces, si vas a usar retinol, no uses esa semana ácido salicílico. Si quieres ir incorporando una semana retinol y otro salicílico, está perfecto. Si eres de piel más seca, entonces mejor incorpora retinol y ácido glicólico porque el ácido salicílico es un poco más indicado para pieles grasas y pieles acnéicas. Y recuerda siempre, siempre, siempre usar protector solar porque con cualquier beta-hidroxidácido o alfa-hidroxidácido, la piel se ve un poco más susceptible al momento de estar tan expuesta, ya sin esta capa de queratina, que de cierta manera actúa como un defensor de la piel. Y bueno, ya por último Skinners, les voy a recomendar mi top 3 de productos con ácido salicílico. El primero es un limpiador que se llama Salicílic Wash. Este tiene ácido salicílico al 3%, como su nombre lo dice. Si tienes piel grasa y acnéica únicamente estos dos, te la recomiendo al 100%. Es un limpiador abrasivo, secante, pero muy muy bueno para limpiar los poros y controlar el exceso de grasa. Otro limpiador que te puedo recomendar es el Medicator Gel Cleanser de Effaclar, de la Rocher Posay. Este también tiene ácido salicílico y es una fórmula un poquito más suave. Si a lo mejor eres piel mixta, que a veces eres tendente a deshidratada y a veces eres tendente a grasosita, en las temporadas que tengas más grasa, usa el Effaclar. Y una presentación en suero que te puedo recomendar es el ácido salicílico al 2% de la marca The Ordinary. ¿Cómo te aplicarías este suero? Te limpiarías perfectamente tu piel. Obviamente con tu dermolimpiador, no nada más con agüita micelar. Ya que la secaste perfectamente, ahora sí aplicarías unas gotitas de tu suero y te irías a dormir. Ya después ya no se pone absolutamente nada para que el producto penetre mejor y haga un efecto único y más intenso en la piel. Y bueno Skinners, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado, les haya servido este tipo de videos como un poquito rápido y muy informativo sobre un activo. Me parecen increíbles porque así podemos tocar el tema a profundidad y no nada más darle una pasadita rápida. No olviden escribirme aquí en los comentarios los activos de los cuales les gustaría que les hablara para próximos videos y estar aprendiendo juntas. Tampoco olviden seguirme en mis redes sociales que se las dejo por aquí y nos vemos en el siguiente video. Bye.